Hola arañitas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo tejer este hermoso punto que le llamamos punto ruso número 8. Aquí les comparto estas dos muestras, la primera está tejida con hilo o hilaza delgada y usamos una aguja de 3 milímetros. Aquí tengo esta otra que es más gruesa, lo tejimos con hilo, perdón, con estambre grueso y agujas del número 4.5 milímetros. Esta puntada no es reversible, es múltiplo de 10 más 1 más 2 puntos de orilla o de borde. Les recuerdo arañitas suscribirse a mi canal, compartir mi vídeo, dar me gusta y dejar un comentario. Empezamos. Aquí arañitas para tejer mi muestra monté 39 puntos. Empezamos con vuelta 1, tejemos punto de orilla o punto de borde, no lo tejemos, tejemos un derecho y pasamos nuestra hebra por enfrente, pasamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin tejer. Después tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Volvemos a pasar nuestra hebra por enfrente y dejamos 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Perdón, 5 puntos sin tejer. Y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Pasamos nuestra hebra y dejamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. sin tejer. Vamos a volver a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos nuestra hebra por enfrente 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin tejer y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5 puntos. La vuelta número 2 se va a tejer toda la vuelta de revés. punto de orilla sin tejer. punto de orilla sin tejer. Y toda nuestra vuelta va a ser de revés hasta terminar todos nuestros puntos. vuelta número 3, punto de orilla. Tejemos un derecho y volvemos a hacer lo mismo que la vuelta número 1. Pasamos nuestra hebra por enfrente y no tejemos 1, 2, 3, 4, 5. después vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Pasamos nuestra hebra por enfrente y vamos a tejer 1, perdón, no vamos a tejer 2, 3, 4, 5 puntos sin tejer. Bueno, aquí, arañitas, la vuelta es, esta es la vuelta número 3. La 4 va de revés. La 5 va otra vez igual. que la 1 y la 2 se repite. La 6 va toda de revés. La 7 se vuelve a repetir. La 1, la 8, toda de revés. Y después nos vemos en la vuelta número 9. Bueno, aquí yo ya tejí mi vuelta número 8. Vamos a empezar con la vuelta número 9. Vuelta número 9, tejer un punto de orilla, un derecho. Tejemos 1, 2 derechos. tomamos 4, las 4 hebras y tejemos 1 derecho. Soltamos el punto. y regresamos la aguja. y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 derechos. aquí volvemos a agarrar nuestras 4 hebras. Metemos la aguja por abajo, miren, así. tejemos este punto que sigue derecho. Soltamos el punto. Regresamos la aguja. y aquí está. Y aquí está. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derechos. volvemos a meter nuestra aguja para agarrar los 4 hilos. los tejemos, tejemos un derecho. Regresamos la aguja por abajo y levantamos. tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. volvemos a agarrar otra vez todos nuestros puntos. tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. tejemos un derecho, soltamos el punto y regresamos y levantamos. tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. tejemos 4 derechos. la vuelta número 10 se va a tejer toda de revés. todos los puntos van a ser tejidos punto revés. hasta terminar toda nuestra vuelta. vuelta número 11, punto de orilla, tejemos un derecho y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 derechos. pasamos nuestra hebra por enfrente y pasamos 1, 2, 3, 4, 5 derechos sin tejer. después tejemos 1, 2, 3, 4, 5 derechos. pasamos nuestra hebra por enfrente y vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5 derechos. tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin tejer 1, 2, 3, 4, 5 derechos. un punto más un punto y 1 de orilla. vuelta número 12 se va a tejer toda la vuelta de revés. vuelta número 13, punto de orilla, tejemos 1, 2, 3, 4, 5 derechos. pasamos nuestra hebra por enfrente y tomamos 1, 2, 3, 4, 5. y tejemos 1, 2, 3, 4, 5. aquí está la vuelta número 13. la 14 la vamos a tejer toda de revés. la 15 vamos a repetir la vuelta número 11. la 16 toda de revés. la 17 vamos a repetir la vuelta número 11. la 18 toda de revés. bueno arañitas aquí ya tejí hasta la vuelta número 18. vamos a hacer la vuelta número 19. vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos. vamos a agarrar todas nuestras hebras 4 y tejemos un derecho y regresamos la aguja otra vez y levantamos el punto. volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. agarramos todas nuestras hebras, las 4, tejemos un derecho, regresamos la aguja y levantamos el punto. vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. volvemos a tomar nuestras hebras, tejemos un derecho y regresamos la aguja y levantamos el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y nuestro punto de orilla 9. la vuelta número 20 la vamos a tejer toda de revés 1, 2, 3, 4, 5, toda de revés hasta terminar la vuelta. bueno arañitas, aquí ya terminé mi puntada, son 20 vueltas, vamos a repetir aquí otra vez de la 1 hasta la 20. bueno arañitas, espero les haya gustado esta puntada, les recuerdo suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima. gracias